Y feliz día para todos los amigos que a esta hora están conectados a través de la triple W Radio Valenciana.com. Les saluda Johnny Pernia. Hoy en un domingo que promete excelentes dividendos. Hoy domingo 8 de septiembre del año 2024 con 11 competencias. Y reitero, considero que hoy el 5 y 6 va a abonar un dividendo sencillamente extraordinario. No hay una línea clara, por lo menos así lo veo yo. Vamos a recordar los ejemplares que no estarán participando en el día de hoy retirados oficiales para la jornada de hoy domingo. Bueno, de la segunda carrera no participará Essential Y, número 4. Luego en la segunda, en la tercera carrera retirado Fernando IV, número 3. Y compadre Toby, número 5. El 3 y el 5 no verán acción en la tercera carrera de la tarde. Bueno, hoy inauguró la programación, ya como todos los domingos y es costumbre a las 5 de la mañana. Ricardo Volcán Franco, Locos por la Salsa y Cronómetros Volcánicos. Allí tenemos la oportunidad de participar junto a Javier Flores cuando tenemos jornada acá en Valencia. Y los días domingos, como en el día de hoy, estarán siempre Dios Mediante, Omar Cayán, Doménico Benvenga. Y Wilfredo Sánchez, el Tucuso, acompañando a otro buen amigo como lo es Ricardo Volcán Franco. Seguidamente, Daniel Lozada, el cachorro Daniel Lozada, con su espacio las aspirinas del cachorro. Sí señor, a las 7 de la mañana. Hoy no pudo estar el chino Ailén, porque está algo aquejado de la garganta. Y de verdad que se hizo difícil el contacto. Sin embargo, Dios Mediante, la próxima semana, sí estarán en pleno con su programa Sin Censura, a través de Radio Valenciana. Bueno, continuamos con los ejemplares retirados. En la cuarta carrera no participará Go Nani Go, número 2. Luego en la quinta, Copa Día del Servidor Público, retirado Stem Brainer, el número 3. Otro de los retirados de manera oficial. Y ya entrando en materia del 5 y 6, en la primera válida no participará Trevi, número 8. Luego más retirados en la tercera válida, del 5 y 6, no participará Barba Roja, número 6. Luego a la altura de la quinta válida, se presenta el retiro del número 6, de Grey Retour, y del número 1 a Casting. El 1 a Casting y de Grey Retour, el número 6. Es la lista oficial de ejemplares retirados, culminando las mismas en la sexta válida con Black Beauty, número 9. Recuerden nuestro punto de contacto, 04-12-503-23-20. Le estamos entregando dos marcas referenciales en cada carrera. Cuatro carreras claves para invertir el dinero. Carreras que, por diferentes variables, considero en lo personal, que tenemos un alto porcentaje de atinar con el ganador. Y en esas competencias le vamos a indicar uno solo. 0-4-12-503-23-20. Adicional, comenzamos a trabajar con las carreras americanas, y nos está yendo muy bien en las carreras americanas, sobre todo en Boostring Park. Hemos dado ganadores, ganadores y más ganadores. 0-4-12-503-23-20. Bueno, vamos a la primera válida. La primera del 5 y 6, en recorrido de 1300 metros. Reitero, no participará Trevi. Número 8. Prueba pareja. A simple vista, pareciera Chathamon, número 4, con el primer chance claro de la competencia. Una yegua que quedó totalmente eliminada al momento de la partida. Se fue recuperando poco a poco y fue capaz de arribar en el segundo lugar, detrás de Sara Sarita, que ese día no se la ganaba nadie. Y así me lo hizo saber, por cierto, nuestro amigo José Cheo Zambrano. Nos decía la semana anterior, bueno, esta línea a mí no me cambia nadie. Y mi línea era el Chathamon. Llegaron primero y segundo. En esta oportunidad, tenemos el Chathamon número 4, con 100 metros menos, libre de contratiempo, yo dificulto. Este ejemplar se pierde en el día de hoy, sin embargo, carreras son carreras, hay mucha información, y la proyección numérica tiende a ser pareja después de Chathamon. En honor a la verdad, esto es lo que más se me asemeja a una línea. Es Chathamon número 4. Analizando en detalle esta carrera, les voy a sugerir al número 6, Renacer, para alternar posiciones, para exacta, trifecta y superfecta. Y por qué no, pueden también colocarla en el 5 y 6, buscando esos buenos dividendos. Ejemplar que debutó cuarto, apenas a 5 cuerpos, a su segunda presentación pública, con 200 metros adicionales. Este caballo, Renacer, con Franklin Puello Padre, debe estar decidiendo. Y el otro es Gloria del Valle. Esta llegó a Gloria del Valle, debutó a 11 cuerpos, de Money Pixie, y ahora tendrá 200 metros adicionales. Considero que allí debe estar la ganadora. La verdad que me luce mucho. Es Chathamon número 4. Si usted considera que debe incluir acá una línea, esto es lo que más se me parece una línea. En Chathamon número 4, para exacta, trifecta y superfecta, allí tiene la información de Renacer número 6, y Gloria del Valle número 9. 4, 6, 9 en la primera válida. En la segunda del 5 y 6, en recorrido de 1100 metros, vamos a indicar en primer lugar a Super Periodista. Esta llegó a tienen rato esperándola, de verdad que por planteamiento de carrera y proyección numérica, me luce, para decidir nuevamente la competencia. Su principal rival, a mi modo de entender la carrera, Mamita Linda número 4, una llegó que corre a las perdidas, pero que atropella con mucha fuerza, y para esta oportunidad, estrena la cuadra de Ezequiel González, anteriormente en la cuadra de Antonio Velardi. Esta llegó a Mamita Linda, puede estar decidiendo. Y la otra es Nostra Victoria, número 7, con Robert Capriles. Esta llegó a ejercitado de manera llamativa, así lo hacen saber, pues, la división de tomatiempo del Instituto Nacional de Hipódromos, encabezando allí, Pirel Espina, y todo el equipo. Esta llegó a Nostra Victoria, si repite su ejercicio, la veremos decidiendo. 3, 4 y 7, la información de Johnny Pernia, en la segunda válida. Les recuerdo nuestro punto de contacto, 0, 4, 12, 5, 0, 3, 23, 20. Dos marcas referenciales, en orden de preferencia, en cada carrera. Cuatro competencias claves, cuatro carreras seleccionadas, para invertir el dinero. Y por supuesto, nuestra orientación, en el 5 y 6. De estas tres marcas, que le estamos dando, esta trifecta, que le estamos entregando, carrera a carrera, seguramente la vamos a reducir a dos, o en su efecto, a una sola marca. Lleve la ventaja, 0, 4, 12, 5, 0, 3, 23, 20. Tres opciones, semanal, mensual, o 6 meses, completico. Por cada alternativa, usted tendrá descuento. Llegamos a la tercera válida, retirada barba roja, o barba roja, el número 6. Prueba interesante, este ejemplar, mister estricto, luce, para lograr la victoria, en la tercera válida, tiene en contra, que 210 días, sin correr, pero, los ejercicios, y los números, de verdad que lucen, como otra auténtica línea. Sin embargo, por aquello, de los 210 días, me hacen, analizar, más en detalle, esta competencia, hay un ejemplar, de nombre, señor león, que Titi Lumundachi, dice que ya ganó, sin embargo, tiene 637 días, sin ver pruebas públicas, aunque se mantiene muy bien, en cuanto a ejercicio, se refiere, pero está esa reaparecida, que no es nada fácil. Y hay un ejemplar acá, que los voy a alertar, para que lo coloquen, en el 5 y 6, es Manu de Piedra, el número 9, de la cuadra, de Luis Peraza, estrena esta caballeriza, anteriormente, en la cuadra, de Rafael Vicente Alemán, yo considero, que este ejemplar, Manu de Piedra, puede ser un toquecito, con mucha oportunidad, de lograr victoria, en el día de hoy. Vamos a colocar, estos tres, en el formulario, el 1, el 7, y el 9, Mister Estricto, señor león, y Manu de Piedra, en la tercera válida. En la cuarta, del 5 y 6, hasta el momento, participan, todos los ejemplares, inscritos, luce abiertamente, Monion Time, número 9, con Robert Capriles, lo he indicado, las cuatro competencias, con carácter de línea, sin embargo, sigue subiendo, de serie, aunque viene ganando, muy bien, pareciera, que va a repetir, nuevamente, en el día de hoy, sin embargo, nuestra intención, es orientarle, y darle las herramientas, necesarias, para, atinar allí, con el 5 y 6, con ejemplares, de buenos dividendos, y por supuesto, donde tengamos, que dar una línea, le vamos a indicar una línea, en primer lugar, y casi como una línea, Monion Time, número 9, alternativas, de buen dividendo, lujuria, número 2, que ejercito, para ganar, en la velocidad, de la competencia, apenas son, 1100 metros, y el otro ejemplar, que no debemos descuidar, por planteamiento, de carrera, y que está, de riguroso turno, es la tordilla, Jaiselita, número 5, ahora con, el descargo, de Cindy Carrero, me luce, que esta yegua, debe salir, cuarta, tercera, cuarta, en las primeras de cambio, esperando esa pelea, entre Lujuria, y Monion Time, que es lo que, más o menos, está planteado, hasta la misma de casta, puede salir, a buscar, los primeros lugares, y esta yegua, Jaiselita, de menor a mayor, se me antoja, que pudiera, estar logrando, la victoria, son los tres números, que me dan, en cuanto a proyección, numérica se refiere, planteamiento de carrera, el número 2, Lujuria, el 5, Jaiselita, y el número 9, Monion Time, les recuerdo, nuestro punto de contacto, 0412, 503, 23, 20, 0412, 503, 23, 20, 2, 2 marcas referenciales, en orden de preferencia, en cada carrera, 4 competencias, seleccionadas, para invertir el dinero, 0412, 503, 23, 20, Llegamos a la quinta válida, en recorrido de 1100, retirados, Acastin, número 1, The Great Return, número 6, apenas 8 ejemplares, buscarán la victoria, que ejemplares, me dan acá los números, el planteamiento de carrera, Ambassiatore, número 3, Zuliman, número 5, y el número 9, Rey Vulcano, de estos 3, hemos seleccionado, nuestro dato especial, en esta quinta válida, el número 3, Ambassiatore, considero, estimo, que este ejemplar, por ningún concepto, se debe dejar por fuera, en el 5 y 6, y si usted es osado, como es Johnny Pernia, puede colocar este ejemplar, con carácter de línea, buscando ese dividendo, extraordinario, en el 5 y 6 de hoy, bueno, el 3, Ambassiatore, el 5, Zuliman, ejemplar, que puede salir a buscar, o a marcar parciales, en el propio momento, de la partida, y el otro es, Rey Vulcano, ejemplar, que reaparece, luego de 224 días, sin correr, y estrena, caballeriza, anteriormente, en la cuadra, de Ramiro Caldeira, 3, 5 y 9, la información, de Johnny Pernia, en la quinta válida, reitero, nuestro dato especial, Ambassiatore, número 3, en la quinta válida, y en la sexta, del 5 y 6, retirado, Black Beauty, bueno, en esta competencia, ahí me da 3 números, hay que seleccionar, una línea, me da decidida, número 2, la dama, número 7, y Mía Nenela, número 12, muy pareja, la proyección numérica, entre estas 3 yeguas, y yo seleccioné acá, la línea de ligando, y cobrando, con Johnny Pernia, buscando ese buen dividendo, el número 2, decidida, con Franklin Puello, hijo, vamos a obviar, su carrera anterior, en 1300 metros, en su penúltima, prácticamente, ganó, de extremo a extremo, con este mismo jinete, es cierto, se viene de perder, con Mía Nenela, en par de oportunidades, pero no es menos cierto, que con este yoki, lo ha hecho, de manera extraordinaria, decidida, número 2, buscando el buen dividendo, al cierre, en la línea, de ligando, y cobrando, con Johnny Pernia, de mi parte, gracias, por la atención prestada, y no se aparten, ni de casualidad, ya viene mi amigo, Costa el Griego, que le está votando, de jorron, a diario, acá en Radio Valenciana, con sus bolitas traviesas, con la información hípica, y con los parley, el hombre es un rolo de vivo, con esos parley, si señor, luego, vendrá, mi hermano, José Cheo Zambrano, enseguida, las mujeres hípicas, Carmencita Sarmiento, las licenciadas, Mariela, Yanet, y su Evaluena, y sigue la fiesta, porque después, viene el positivo, que me dijo, que se había comprado, un traje, para tomarse la foto, en el día de hoy, no se peleen el programa, que es a las 10 de la mañana, por donde, por acá, por Radio Valenciana, fanáticas, fanáticos del hipismo, feliz día.